Escuchaba y creo que todo lo que está pasando hoy es parte de un Estado no presente a través de los años. Me parece que hoy un virus puso y expuso a todas las miserias humanas de todos los que nos conducen en realidad. Yo lo hablo como ciudadano, porque en realidad me mintieron todos, no tengo la camiseta de nadie. La verdad, el tercero que me mintió, dicho esto, yo creo que Argentina está atada con alambre, porque nadie se hace cargo. La desesperación de hoy, hablando de mi rubro, es que quiero darle una visión diferente a la que puedo dar yo personalmente. Yo personalmente, y sí, vengo de clase social baja, laburé, llegué a ser exitoso, entre comillas. Puedo estar bien y puedo sostener esto. Pero hay gente que la está pasando mal. Y a mí me obligaron a cerrar la peluquería. No solamente me obligaron, no me dejan suspender, no me dejan echar gente, porque... A ver, yo puse un negocio, un comercio para ganar plata, no puse un negocio para hacer beneficencia o solidaridad. Lo hago en otro lado. Invertí mi capital cuando era empleado para ser patrón. Ahora, me parece que si el Estado me manda a la casa, que es verdad, es grave, acá todavía no llegó, ¿eh? Miren que yo tengo mi familia en Italia, que es la provincia de Santa Fe, Italia, con un poco más de población que nosotros. Y en los otros países, España y Londres. Y la verdad, es complicado el tema. Entonces, me parece que el Estado se tiene que hacer presente. Está bien que previnimos un mes, lamento mucho que esté pasando lo que está pasando, pero esto es porque el Estado no está presente, porque económicamente no nos pueden ayudar a los privados. Porque a veces, yo lo respeto mucho al presidente, a todos los presidentes, por más que me hayan estafado todos, pero cuando me dicen, quédate en casa, a muchos les llega al CBU de ellos la plata. Pero nosotros somos privados, comerciantes. Somos comerciantes. Nosotros no estamos regulados. Yo te quiero dar la otra visión de las peluquerías. Sí. A ver, vamos, espera, yo entro en este resquicio que me estás dando y te digo algo, obviamente que estoy totalmente de acuerdo con vos. Hoy el Estado está haciendo un gran esfuerzo por hacer llegar plata incluso a los privados. Están pagando parte, parte, parte del sueldo, una pequeña parte del sueldo a las empresas. Pero no quiero decir algo y después te dejo seguir hablando. Lo están pagando con plata que se está emitiendo y que tarde o temprano va a impactar de una manera muy fuerte en la economía esta estrategia que es la única que hay. Nadie está diciendo no hay de otro lugar de sacar plata que no sea que darle a la maquinita. En algún momento eso se va a traducir en una dificultad muy seria y en algún momento vamos a terminar pagando entre todos. No es que el Estado trae desde el más allá recursos y los bajan como no, no. El Estado está haciendo lo que puede y después nosotros vamos a terminar pagando de la misma manera que terminamos pagando la deuda externa, los errores de las gestiones anteriores. Disculpame, Mónica, que te interrumpa, pero ¿no te parece bien que toquemos fondo de una vez por todas? Porque, a ver, si privilegiamos la salud, que nos guarden, yo lo que digo es esto, nos quedamos en casa, yo me quedo en casa, es la primera vez que yo salgo de mi casa. Porque yo tengo miedo de verdad, pero tengo miedo porque miro a mi familia, no porque me lo dice el gobierno. ¿Sí? Entonces, yo creo que si a la gente vos le decís quedate en tu casa y le das un sueldito para que vaya al supermercado a comer, nos quedamos de vacaciones los privados, adentro de casa. Pero si te dicen quedate en casa, recién mostraba, la gente tiene hambre. Yo no miro mi ombligo, ¿eh? Mirá que tengo colegas, ¿sí? Inescrupulosos, que miran solamente su ombligo. Ayer salió un, que lo vi a un colega, que lo respeto mucho, pero si te muestra, todos los insumos. Salta otro que tiene que hacer inversión en la peluquería. Yo lo puedo hacer, pero la gran masa, no. Y esto está atado con alambre. Y lo quiero decir porque todo tiene un principio. Pero está atado, lo que pasa en la Argentina está atado con alambre desde antes que llegara el COVID. Está bien, pero ahora estamos en esta posición y vengo a hablar de los peluqueros. A veces hablo un poco rápido porque quiero meterlo. Este es un país de vivos. En la época de la dictadura apareció un tipo que le dieron un sindicato, porque estamos poniendo en la cara las figuritas conocidas y algunos cualquiera, ¿no es cierto? Entonces, le dieron en la dictadura un sindicato que después lo homologó cuando fue diputado con Menem, que seguro está cobrando su jubilación de exdiputado, y homologó convenio laboral. ¿A quién te referís? Esperá. Hay un tal Abel Hernández que a mí me representó cuando yo era empleado, que lo único que me daban claveles y obra social. Ah, del gremio de los peluqueros. Perfecto. Después, hoy creo que no sé si es apoderado y está una tal Carabajal. Hoy que soy patrón, yo te puedo decir algo. Mirá, hoy me sumaron los chicos de Peluquero de la Plata a su grupo de La Plata, donde está el intendente Gallo. Garro. Garro. Garro, Julio Garro. Garro. Perdón, que le mando un gran abrazo, un tipo de barrio total y déjalo mejor, y quieren que abran las peluquerías y está respetando al gobernador. También tengo otro grupo de gente, de peluqueros, colegas conocidos acá. Muchos de esos peluqueros que son laburantes están embargados. ¿A vos te parece que hace un jueguito silencioso este señor a veces con un crucifijo, se hace el buenito y dice, pagá la cuotita? Bueno, yo presenté... ¿Por qué embargados? Perdón, no deberían estarlo. Porque salió el decreto, Mónica, por el local, decís. No, no, el sindicato se armó en otra época de la Argentina. Yo quise hacer un centro de regularización. En Estados Unidos, para ser peluquero, tenés que sacar una matrícula, tenés que saber de HIV y de enfermedades. Y te cuesta 6 mil dólares. Pero vos ahora qué, Fabio... Hoy esto se masificó y hoy hay precarizados, gente en negro, gente que corta en los departamentos. Entonces, este tipo hoy que le explotó la bomba, no da la cara, habla en voz baja, generó un centro de patrones que no nos representa a ninguno porque no estamos afiliados y hablan. Entonces, ¿qué logran con esto? Ahora, Fabio, perdón. Sí. No, no convirtamos esto en un interno de peluquero. No, no, pero... Vamos a precisar. ¿Vos qué creés que debería pasar? Porque vos has logrado desarrollar una empresa más grande, tenés un poquito más de espalda, pero te comprende la general de la ley. Cuando venga el problema, abres tu local y quedes cada 3 metros, 4 metros y 2 horas por coso, no te cierran los números tampoco. Entonces, la pregunta es, ¿cuál creés que es la salida para vos y para los pequeños peluqueros de barrio que también en negro y con todos los problemas que tienen... No, decílo, en negro. ...están en dificultad. En negro, si esta sociedad creció en negro. Yo hice la plata con la propina. La propina tributa, no. Ahora los cráneos estos le van a poner un impuesto a la propina. Yo le invertí la propina porque todos se encargaron de devaluarla. Entonces, la plata negra, los chicos que están en negro. Yo lo que digo es, los chicos hoy tienen que trabajar en la casa, donde sea, porque tienen que llevar el pan a su casa. Parezco un sindicalista yo, como hablo. Entonces, yo digo, o el Estado está presente. Lo que pregunto es... Sí, el Estado tiene que estar presente y mandarle al dueño de un local o a aquel tipo que le llegue la plata porque todavía a muchos no le llegó. No, 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 no le llega. No le llega. El IFE, por ejemplo, no le llegó al 50% de la gente. Yo no pienso sacar un crédito, yo no pienso ponerme... Y parece, no es que estoy rebelde, porque soy un ciudadano en libertad. No voy a ponerme tampoco mis datos, en lo que me dicen de tener mis datos, porque ya demasiados datos tienen, porque es una vergüenza. Y capaz que se sienten identificados otros comerciantes. Entonces, ¿la idea cuál es? Protocolo. El protocolo lo tiene que armar el presidente, el jefe de gobierno y los gobernadores y los intendentes. Nosotros no tenemos que llevar protocolo. A ver, vos sabés que ayer el jefe de gobierno la reta abrió. No, no, lo que pasa... Sí, Mónica. Perdóname, Nacho. Lo que pasa es que algunos han llevado a tal extremo, digo, de los que quieren abrir, que empiezan. Me pongo el mameluco, me pongo la cofia, me pongo los antiojos, me pongo el barbijo, me pongo el tapabota, me pongo los guantes, salgo como si fuera de una brigada anti-COVID y el equipo te sale cuatro veces más que la tintura. Pero pensá en la gente que está cortando el pelo a domicilio en este momento, porque tiene hambre. Está el doctor. ¿Se contagian o no se contagian? Y van a la casa, le abren la puerta. Entonces, lo que está pasando en la Villa 31, dentro de todo, estuvo urbanizada, dentro de todo se mejoró. Imagínate en otra época. Entonces, hoy los grandes contagios están en la capital y en la provincia de Buenos Aires. Entonces, necesitamos que por favor esté organizado esto, porque esto es grave. Vos pensás que el otro día el presidente dice que nosotros, si yo abro el negocio tengo que traer a mis empleados en una combi. No sé. O sea, ¿cómo hago? O que vayan por sus propios medios. Exactamente. Necesitamos ayuda de verdad los chicos, más que nada. Bueno, Fabio, te agradecemos la presencia. ¿qué es? ¿Qué es?